Hola que tal yo soy Luis Fer y el día de hoy vamos a probar una mascarilla vamos a probar una mascarilla pero les voy a enseñar otras cositas que compré que fue en la tienda Momiji para los que son de Monterrey a lo mejor ustedes ya conocen esta tienda Momiji ellos venden skin care coreano y la tienda principalmente está en Monterrey no sé si abrieron a una tienda en Ciudad de México pero sé que de vez en cuando hacen pop-up stores y las han hecho en Ciudad de México y recientemente bueno no recientemente pero hace tiempo creo en diciembre abrieron una aquí en Guadalajara yo compré estos artículos antes de irme de si me iba a ir con mi familia para pasar las fechas navideñas y la semana que me iba a ir llegó la pop-up store y me dio tiempo de ir y comprar algunas cositas y desde entonces las tengo y no las he probado entonces pues hoy voy a probar algo de aquí y pues poco a poco ya les iré mostrando a los demás los iré probando en otro vídeo la verdad está súper padre la tienda aquí la abrieron en un hotel que se llama Casa Habitat y es un hotel súper cool como que es muy art deco siento yo la decoración del lugar y recuerdo que la decoración iba muy ad hoc a lo que es la tienda Momiji entonces está súper padre de entrada me encantó la bolsita que me dieron que es esta así color rosa y con las con el nombre de la marca como que muy minimalista se me hizo padre y le agregaron este moñito entonces está está cool y pues compré algunas cosillas yo principalmente iba por estas estos parches de ojos estos son unos parches de ojos que he visto comentarios de que están o sea que de que son la maravilla atrae 60 piezas si son de hidrogel y son abrillantadores entonces como que les debe de dar le debe de dar un poco más de vida a tus a tus ojeras entonces este está padre este no lo voy a probar hoy todavía pero si yo principalmente iba por este producto después me encontré este libro que se llama rutina de belleza coreana supuestamente son los mejores consejos para lucir una piel hermosa este la verdad me llamó mucho la atención yo ya lo había visto en línea y se me había antojado comprarlo y cuando llegué no lo había visto y ya cuando estaba pagando me lo encontré y dije lo tengo que comprar y pues aquí está la verdad no lo he abierto no sé que venga pero estaría interesante como de repente hacer videos probando alguna rutina o algo que traiga este libro ya que lo cheque más pues ya les estaré platicando de que trato cuál es su contenido pero esta o sea se ve padre y justo ya que estaba pagando también ya todo eso a la chica que me atendió súper amable ella me regaló esta mascarilla que es la que voy a probar hoy esta es una mascarilla hidratante y da brillo al rostro entonces es la que voy a estar probando hoy la verdad mi rostro ha estado súper reseco desde que regresé en enero aquí a Guadalajara mi rostro ha estado mega reseco y ahorita como que está empeorando un poquito más esta zona y aquí tantito como que si he notado mucha resequedad y en dos semanas voy a regresar otra vez allá con mi familia y el clima creo que está frío a ver si otra vez no no me reseca muchísimo la piel entonces como no me he compuesto muy bien todavía mi piel decidí probar esta porque es más hidratante entonces lo que sea que ahorita que me ayude a hidratar mi rostro lo voy a probar y pues si viene esta mascarilla y aparte me venía una muestra que se llama de este producto que se llama Goodbye Redness este es un gelecito para eliminar los granitos me da risa porque todas las instrucciones de los productos bueno estos no pero por ejemplo este viene en coreano entonces está complicado entenderlo obviamente porque no hablo coreano pero si aquí tiene en inglés dice que si esta es la advertencia que si experimentas algún problema que dejes de usarlo y dice que lo apliques que lo apliques en la piel hasta que lo absorba o sea como que no trae muchas instrucciones de este ya tendré que investigar más pero básicamente eso fue lo que compré y me llamó la atención también el papel que trae que traía esta bolsita como era de navidad y yo creo que por eso te lo envolvían como si fuese un regalo ya listo para dar y el papelito trae como copos de nieve trae estrellas como que la mascota de mumiji con un gorrito navideño entonces está padre la verdad me gustó mucho además de que está que está cool los productos que venden está como que cool el concepto que tienen así como muy cute como que también es como una experiencia ir a la tienda y checar todo esto de hecho la tienda creo de Monterrey si está así de que mega instagramable a lo que he visto entonces está padre espero que algún día me toque conocerla ahora los precios de los productos no los recuerdo pero aquí voy a checar en su página de internet ellos tienen envíos aquí a todo México entonces si no existe o sea si no vives en Monterrey o no hay una pop-up store donde tú vives puedes entrar y a su tienda en línea y comprar sus productos curiosamente ahorita estoy checando que hay como un una promoción a 840 pesos que trae los parches el libro y una bandita para la cabeza ya ven que si tienes el cabello largo existen unas banditas que parecen como toalla para agarrarte el cabello está ese kit y está en 840 lo cual está la verdad está padre pero separado déjenme ver cuánto cuestan separados ok los parches estos de aquí están en 500 pesos ese es el costo de los parches y como les había comentado trae 60 eso significa que son 30 aplicaciones dice que trae 60 porque pues es uno para cada ojo entonces son 30 aplicaciones el costo de esta mascarilla de hecho hay un paquete que trae varias que está padre ese paquete pero esta sola te cuesta 75 pesos ahora de esta muestra esta es solo una muestra no la venden como tal en este paquetito igual si ustedes van a la tienda yo creo físicamente ahí pueden ir a pedirlo pero el gel el tubo normal el tubo que vende o sea que viene este producto que es de 100 mililitros cuesta 460 pesos y por último el libro de rutinas de belleza coreana ese cuesta 268 pesos entonces esos son los precios de los productos la verdad yo les recomiendo aprovechar el el paquete que trae este el libro y la bandita para el cabello para cuando te vayas a hacer tu rutina de skin care siento que ese es un pack super padre y también sirve como un regalito si quieres darle un regalo a alguien que le guste mucho este rollo de skin care ese puede ser un obsequio perfecto y pues si esos son los precios de los productos entonces como les dije hoy voy a probar esta mascarilla espero que hidrate muy bien mi piel y pues vamos a darle y bueno vamos a empezar yo ya traigo el rostro limpio y me acabo de bañar entonces no tengo que limpiarlo eso si yo creo que esta vez me voy a aplicar la bandita porque dejé secar mi cabello y se esponjó entonces no se si va a estar complicado amarrarlo o quitarme lo de la cara para la mascarilla ya saben que mi pelo siempre es un desastre y listo que raro me veo y bueno ahora dejen checo las instrucciones dice que a ver tiene algo que se llama centella asiática centella al parecer ese es el nombre que viene aquí dice que es un fuerte antioxidante y que es rica en vitaminas C, A, B1 y B2 también dice que tiene niacinamide niacinamide recuerdo haber visto ese ingrediente pero no me acuerdo como pronunciarlo tiene extracto de de rosas vitamina C y que mas tiene y su pesante esta hecha con fibras cupro fibres dejen checo que son esas fibras ah cupro fibres dice que osea la terita esta hecha de esas fibras cupro fibres pero en términos fáciles osea es rayon no se si conocen ese tipo de tela el rayon supuestamente es el rayon y pues dice aquí que esta creado con algodón de alta calidad esa tela ayuda a mantener la la pues suavidad o la hidratación 10 veces más osea que nos va a hidratar mucho más por eso supongo que es hidratante además de iluminadora por ese tipo de fibra que tiene y pues eso es lo que trae osea bien interesante esta osea viene muy diferente a lo que las demás mascarillas de tela son porque por lo general todas son pues de algodón y ya pero supuestamente esta es un algodón más fino entonces a lo mejor vamos a ver algo diferente y pues aquí en las instrucciones dice que limpies tu rostro y apliques tu tónico después que remuevas la mascarilla del paquete dejar 15 minutos y relajarte dice y después la quitas y das golpecitos entonces no hay que limpiarla simplemente dejas que se absorba y me agrada que dice que apliques tu tónico que es como un paso que lo ponen aquí ya saben que el tónico pues es muy importante para la piel porque es lo que te ayuda a balancear tu pH y a recibir mejor los nutrientes de hidratación de los productos que sigan entonces está padre que lo pongan ahí y algo que me llamó la atención es que esta no es testeado en animales no tiene fragancias sintéticas lo cual es bueno porque las fragancias muchas veces resecan tu rostro no son buenas para la piel entonces si un producto no tiene fragancias super bien dice que no tiene parabenos ni sulfatos entonces pues es lo que dice esta mascarilla como precaución dice que es para uso externo evitar contacto con los ojos mantener fuera el alcance de los niños y si ves alguna irritación retirarla entonces bueno entonces voy a abrirla y ya saben mi primera mi primera prueba es el aroma dice que no tiene fragancias sintéticas entonces vamos a ver si si tiene algún aroma o no ay huele bien rico huele como si fuese una planta si casi como té como un jaboncito pero como muy muy si muy planta muy natural me agrada pero es muy leve o sea apenas o sea casi no se percibe y bueno yo ya tengo mi piel limpia entonces simplemente me la voy a aplicar y así viene la mascarilla la verdad si viene súper hidratada y si tiene una textura distinta a las mascarillas de tela normales no es mucha la diferencia pero si se siente más delgadita más fina entonces si hay alguna diferencia pero no crean que es la gran cosa yo pensé que si iba a sentir súper diferente pero no simplemente es más delgadita y bueno así viene estas allá ven que hay unas que traen un plastiquito y que las divide para que no se peguen esta no trae plastiquito simplemente la la mascarilla y pues aquí está entonces ahora hay que aplicarla y listo ya la aplique la verdad se adhiere súper bien a la piel o sea se adhiere súper bien y el tamaño de los huecos si está si está pues si fue proporcional a mi rostro ya ven que hay unos que son muy grandes o muy chicos muy separado los ojos y ya saben que son distintas los moldes al parecer de las mascarillas pero este me quedó súper bien y si ahora dice que solo tengo que esperar 15 minutos eso me agrada porque 15 minutos es rapidito ya ven que hay unas de 20-30 minutos y a veces es tedioso pero este es solo 15 minutos entonces me voy a esperar esos 15 minutos y ya que ya que pase ese tiempo vuelvo con ustedes y bueno ya pasaron los 15 minutos no sé si notan aquí pero que ya se está secando de hecho si esto ya está casi seco y pues ya me lo va a quitar y dice que no dice que me enjuague ni que me limpie el exceso simplemente que lo masaje entonces eso voy a hacer se siente súper rico la verdad a pesar de que estaba ya casi seca la mascarilla por dentro si está o sea estaba muy húmedo todavía no sé si lo notan y lo que voy a hacer para ayudar a secar más rápido esto voy a usar mi abanico y pues me voy a echar tantillo aire para que esto seque y bueno ya se secó la verdad siento mi rostro súper fresco y mega hidratado o sea si te queda como un pegajosito pero un pegajosito como si te hubieses puesto algún gel hidratante y tu piel lo absorbió así se siente y si veo que se disminuyó la rojez que traía aquí por lo reseco y de hecho no sé si notan mi piel si está más glowy como que se ve un poco más clarita y brillante principalmente en esta zona aquí siempre me doy cuenta cuando se ve glowy cuando alguna mascarilla me deja como ese efecto de glow aquí siempre lo noto y así es como se ve mi piel la verdad si me gustó bastante en especial esa sensación de frescura y el pegajosito rico no es ese pegajoso que odio que algunas mascarillas dejan no este si está muy a gusto la verdad si está muy recomendada esta mascarilla la verdad la marca Momiji se me hace muy padre porque son productos diferentes no es una tienda que trae productos coreanos que encuentres en otro lugar o sea sus productos si son muy específicos que muy difícilmente he visto en algún otro lugar y no sé la verdad están súper padres los productos si tienen la oportunidad de ir vayan o chequen el website para que se entretengan viendo lo que hay la verdad si te entretienes un bueno estando viendo ahí y de repente es un producto y quieres ver para qué es y después ves otro y está padre creo que de hecho tienen un test no sé si es un test o una opción en donde dependiendo del tipo de piel te dice qué productos usar dejen checo rapidito si aquí tienen una opción que escoges skin care y después te sale tipos de piel y ya te salen los distintos tipos de piel por ejemplo yo soy mixta entonces selecciono mixta y ya me salen los distintos productos que puedo usar o comprar para piel mixta de hecho ahí vienen los parches que compré de ojos y las mascarillas estas de Wonder Glow que se llaman Wonder Glow también vienen también viene este paquetito para las rojeces también viene esa marca entonces al parecer todos estos productos si son para mi tipo de piel y si entonces está muy padre y ahorita siento muy a gusto mi rostro la verdad yo aquí tengo el espejo y lo estoy lo acomodo y luego lo desacomodo si la verdad si me gustó o sea siento muy hidratada la piel y lo que si veo es que ya no tengo la resequedad que tenía aquí que es lo que me estaba molestando mucho y ya veo que como que descansó mi piel un poquito con esta mascarilla entonces super bien si me gustó ahora de mascarillas de tela si pues en cualquier super o otro lugar si puedes encontrar mascarillas más baratas creo que las más baratas que he visto así de de telita han sido creo las Garnier podría decirse que son unos 25 pesos si no me equivoco son de las más baratas pero si ya te vas a productos coreanos si existen distintos rangos de precios hay unas super baratas y otras muy caras entonces siento que el precio de esta mascarilla si está en un rango medio porque si hay otras mucho más caras y pues por ser un producto coreano un producto importado desde allá y pues diferente la verdad está super super bien si aquí ya estoy checando y si este es un producto coreano como les dije está hecho en Corea del Sur y está importado por belleza asiática Momiji que es la empresa Momiji de Monterrey que su sucursal está en Monterrey y pues así la verdad ahorita estoy muy a gusto con mi piel la siento fresquecita y si y eso fue todo por ahora espero que les haya gustado este video los parches y lo delibro ya lo estaré probando después yo creo que los parches un día que salga de fiesta regresando para probar a ver si deshinchan mis ojos un día que traiga los ojos un poco hinchados los probaré para ver si funcionan o no entonces ya les estaré haciendo más videos y si si les gustó este video ya saben suscríbanse y denle like activen la campanita de notificación para que les avise cuando subo un nuevo video abajo les dejo todas mis redes sociales por si me quieren seguir y nos vemos en el siguiente video bye ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.